Música No puedes ser mejor persona, ni el mejor hombre, ni el mejor amigo, ni con perdón de muchos compañeros y de Pepe. El mejor médico del mundo, el mejor hombre, el mejor todo, tú eres el mejor en todo lo que haces. Y entonces yo solo le puedo dar gracias a la vida, al cielo y a todo el mundo que no está, a los que están, a nuestras madres, porque tú hayas decidido formar una familia conmigo. Entonces te quiero con todo mi alma y no quiero imaginarme una vida nunca sin ti, porque te quiero y eres lo mejor que existe en este planeta. Y te quiero. Música 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 Música